Estás en Circuito Cultural Una sola jornada y ahí condensar Toda tu energía, ya están a la venta Los tickets diarios, y por eso es que Obviamente también está listo el cartel Que si tú quieres podemos Revisar juntos y juntas a través de Nuestro posteo en Instagram de Radio Usach El viernes 15 de marzo Va a ser encabezado por Faith Que es una estrella de la música urbana También va a estar Limp Bizkit, liderados Por la inconfundible voz De Fred Durst, también Va a estar Hozier, 30 Seconds To Mars, que viene también Ahí justamente para ese día viernes Medusa y Sue Representando la música electrónica Rina Sawayana, que se ha erigido También como una de las figuras potentes De los últimos años Va a estar King Grizzard también And the Lizard Wizard Durante esa jornada, y el Pop Punk de Pierce the Bell Entre otros artistas Internacionales y nacionales también El sábado 16 hará lo propio Blink 182 La promesa Cumplida ya Esperemos, sí Esperándolo acá Diego está Presentísimo ahí con La avenida de Blink 182 Yo puedo recomendar Me voy a salir un poquito de libreto Del Lola Les puedo recomendar el canal de YouTube Que nosotros descubrimos hace poco Que Diego Ramírez Conocido como Doctor Verdugo ¿Cierto? En el mundo del Instagram Y del YouTube también Es un YouTuber Pero debería estar acá conmigo En estos momentos Podemos aquí conversar Acerca de Blink 182 De hecho tiene Tiene un capítulo En su YouTube De El último tema Del último tema Que sacó Blink 182 Para que lo revisen también En su canal Paso el dato Salía de libreto Nada más Pero Promesa Promesa Que se cumple La llegada de Blink 182 Acá a nuestro país Una deuda Que querían Puro estar acá Y claramente Los fanáticos y fanáticas Querían que llegara Arcade Fire También estará El sábado 16 The Offspring Oye que bueno El sábado está Como súper variado También en cabezas de cartel Presentes ahí Chencho Corleone También va a estar ahí Desde el reggaetón También Diplo Que sigue haciendo historia Como el Rey Midas Ponen acá de la música electrónica Blaze y Dom Dola También van a estar Bueno Bien variado Como decíamos Va a ser ese sábado Del Lollapalooza Y el domingo 17 El cierre Del Lollapalooza Chile Va a ser con Sisa Una de las voces Más bellas también Y más exquisitas De hoy día Del Rhythm and Blues También va a estar Sam Smith Que regresa con Gloria Su último disco Aplaudido también Por la crítica internacional Van a estar El grupo Frontera Timmy Trumpet Jungle Phoenix Above and Beyond Algunos de los números Entonces que van a estar El domingo 17 De marzo Está completito Y tú puedes verlo A través de nuestras redes sociales Para apoyarte también Y ver Qué día Qué día Quieres ir a todos Todavía quedan Pases para Todo el festival Por supuesto Y el pase diario Entonces a la venta A través de Ticketmaster Así que ya lo sabes Y te enteraste también Por nuestras redes sociales Por otra parte Quiero dar paso A una novedad musical Que nos sorprendió Hoy día Con dos grandiosas Grandiosas De la música Internacional Y esto fue Un estreno De hoy Que fue incluso Acompañado Con inteligencia artificial Subamos un poquito La música Yo creo que esto puede pasar Solo en el universo De ensoñación De Bjork Y sus colaboraciones La inconfundible voz De una de las Más grandes artistas Mundiales Que llega Esta vez acompañada Por una de las Más grandes Artistas mundiales Actuales Contemporáneas Jóvenes Como es Rosalía Y es que las dos Juntas En esta canción Que se llama Oral Es increíble Lo que sucede La energía Que pasa ahí Lo lindo de esta canción Que está Escondida En los baúles De Bjork Hace Más de 20 años Y que reflota Para invitar A Rosalía La cantante Urbana Española Para hacer Este featuring Hacerlo juntas Y además Hacer un video Realizado con Inteligencia artificial Que está Notable Y que te invitamos A ver Salió hoy Ya lo decíamos Se había atrasado Habían prometido Que iban a mostrarlo Y bueno Finalmente fue Esta la fecha Para mostrar Este trabajo Que por lo demás Es muy bonito Porque de hecho Al inicio del videoclip Ponen ahí También los créditos Porque Todo lo que Recauden Con esta canción Por reproducciones Por lo que sea Básicamente Reproducciones Va a ser En la mejor manera De poder recaudar Dinero con esta canción Va a ir Para la lucha Contra las Pici factorías Que tratan La cría de salmón De forma industrial En Islandia El país De Bjork Y así Transforma En una canción Que además Es muy interesante Desde el punto De vista De Bueno De lo vocal De la letra Pero Lo transforma También en Esta otra patita Que no tiene Nada que ver A lo mejor Con la canción En sí Y que tiene Que ver Con poder Donar Todo aquello A Finalmente Una lucha Medioambiental En Islandia Muy bonito Lo que pasa ahí Esto es lo que Las que operan Efectivamente En los fiordos De Una zona Muy hermosa De Islandia Oriental Que está Más alejada Cierto Que tiene De hecho Como mil habitantes Y bueno En este lugar Entonces La gente Se ha manifestado Contra la Piscicultura Y todo ese dinero Entonces Que consigne la canción Va a ser Para ayudarles También Así que Es parte De lo que Hemos escuchado También Que ha salido A nivel internacional A propósito De esta canción Que se llama Oral Que escuchas de fondo Bjork y Rosalía Uno de esos cruces Que a lo mejor No te imaginabas Que necesitabas Y que hoy día Tienes Y necesitas Lo escuchas En circuito cultural También vamos a Escuchar más de música Así que te invitamos A seguir Aquí en la 94.5